Ajustando sus cronómetros, así es, los va sacando Peña, atención, Sorin quiere, lo pisó me parece, saque, Verón, Sorin, lo tiene que hacer Sorin, mañana rumbo a Italia, lateral de Sorin, así viene Pablo, Aymar mete para Juan Pablo Sorin, se va cerrando Crespo, la pelota está rebotando, pone los volantes en campo boliviano, si quiere jugar, va metiendo Simeone, dice en línea que volvía de Lopsa y miembro. Vaca, Justiñano, a ver, sí, ¿no? Sí, volvía. Ribeiro, Vaca, Justiñano. Viene Bolivia, se viene, Ribeiro, Sorin, Vaca, a media Samuel, pero igual le queda Sorin. Por supuesto. Metiendo para Sorin, se viene Crespo por adentro, mete para Crespo, el exjugador de River. Va sacando la pelota Sorin, Verón, vino para Sorin, está habilitado, pero la pelota pica y se va a saque de meta. Pibianos en su campo, se juega mucho en la mitad. Dos tiros se la regala Sorin, la pelota. Sorin, volvía de Lopsa y Crespo. Parejas en la cancha, lo que está hablando del Soria. Este es el cuarto partido consecutivo de Burgos. Está grande, pibe. Va sacando la pelota Juan Pablo, aquí gana Sorin, Crespo. La busca Aymar, otra vez con Juan Pablo. Después de cada pique. Sorin, lateral que tiene que hacer Sorin. Va parada con Valdivieso, Peña. Baca que no, Sorin tampoco. Mas hizo un gol, el otro le hizo 8 a Spur. Casi, casi, corazón. Sorin. ¿Qué te pasa? Otra vez Nelson. Ahora picó de izquierda hacia el centro. Todos corren detrás de la pelota. La pone Ribeiro. Va García. Pegan Peña, viene Sorin. Vamos Juanpi, vamos. Falta para tarjeta. Basta con estas prácticas. Ahí está, fenómeno. Fue terrible. Bueno, está bien, expulsalo. Bueno. Sí. Eso seguramente le pide Simeone. Así es. Directo a voltearlo. Mete Baca. Atento Sorin. Zanetti. Bien Popi. Sorin. Se mete Botero de espaldas de Vivas. La tiene Paz. Por eso buscan ahora a Juan Pablo Sorino, hombre del cruceiro. Se ve obligado a jugar al ritmo boliviano. La pusieron por detrás de las espaldas de Vivas. Y Colque al que ve. Y el gol lo convierte Colque. La pelota. Está contra Sorin. Para aguantarlo. Pero va a ganar Ribeiro. Ahí va el número 7. Sorin que lo sigue con Simeone. Saque de arco. Saque de arco. Simeone. Mete para Sorin. Ops. Se dice en línea. Bueno. Y no libre para Bolivia. Era parado de esta manera. En campo boliviano. A ver si lo puede aguantar este. Mete Verón. Ahí está Sorin. Se le escapa al arquero. Las historias se viven con estos envíos en los dos arcos. Ribeiro. Sorin con la mano abajo. Un nuevo llamado telefónico. Está la de Ribeiro. Sigue perdiendo la Argentina. Dos a uno. Se venía cayendo Samuel y saca. Devuelve y complementa a Sorin. Rojas. ¿Quién falta? Sabiendo estas características. Que su equipo. El árbitro adicionó tres minutos más. Por eso estamos en cuatro. Sidas. Sorin. Sorin con Rojas. Falta. Ahora. Se va a adelantar Verón. Quedan dos contra uno para el contraataque. Les aclaro. Crespo a Yal y nosotros también. La mete Verón. Ahí está el gol. Sorin viene. Gol. Increíble. Vamos todos. Vamos todos. Verón. La pelota que cae. El argentino lo hizo Sorin. Empata los 47 minutos. La argentina milagreando tres. Bolivia tres. Empate en la paz. Domina la argentina. Saca un punto más de ventaja además argentina. Señores. Ha empatado la argentina. Pero termina empatando el partido en el final. Chau Fer. Gracias López. Gracias Pondman.